Es un crimen serio piratear canales de televisión. Haciendo esas cosas te pueden llevarte hasta 15 años en prisión y una multa de mucho dinero. Para más información, visita AP American.com para detalles sobre piratear canales de televisión. Ché, no es peso, no lo hicimos. Te lo hicimos capaz de hacer que le quiero, ¿lo hiciste? Por favor, te lo hicimos. ¡Cafado, tu tío! 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 ¡Cafado, tu tío!